Música Gracias a una alianza entre Colciencias, el SENA y la Universidad de Medellín, fue posible traer a nuestra institución dos jóvenes investigadores que se vincularon de manera directa al proyecto de Green Bio. Ellos, en su último día en esta universidad, decidieron contarle a nuestro lente cuál fue su experiencia. Esto es El Info. A mí me motiva a trabajar con microalgas porque con ellas puedo crear cosas novedosas como por ejemplo mitigar los efectos que causan la contaminación de las aguas residuales de la industria láctea y con esa poder crear un alimento con sus nutrientes como los pigmentos, proteínas y lípidas. Música Yo como tecnólogo en química aplica a la industria que soy del SENA, yo no conocía mucho sobre las hormigas. Entonces cuando tuvimos la alianza del SENA con la Universidad de Medellín para joven investigador, ya cuando fueron a la entrevista pues empezaron a hablar sobre ese tema. Me gustó sobre los estratos vegetales que íbamos a trabajar con hormigas. Entonces cuando ya empecé aquí en la Universidad de Medellín, atrás en el grupo de investigación Green Bio, ya empecé a investigar más acerca de las hormigas, ya me llamaba mucho la atención, los tipos de hormigas que había acá en Colombia y en otros países, y el gran impacto que tenían esas hormigas en la sociedad. Música En este momento y desde hace ya seis meses, tenemos con nosotros dos jóvenes investigadores colcienses, que son tecnólogos, están terminando su tecnología en la parte química, en formación química, y han estado apoyando todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo de los nuevos productos y los estudiantes de posgrado. O sea, esta ha sido una oportunidad que ha surgido de todo lo que ha sido el trabajo que hemos venido desarrollando con el SENA. En ello hemos encontrado unos aliados estratégicos muy importantes, muy interesantes, y hemos venido fortaleciendo esa relación, y fruto de esto, frente a la convocatoria que surgió en Colcienses el año pasado, hicimos y presentamos estas oportunidades asociadas a los trabajos de los estudiantes. Propuestas que fueron ganadoras y finalmente se seleccionaron esos dos estudiantes que han hecho muy buen trabajo con nosotros, y en general esperamos seguir fortaleciendo este tipo de vínculos y aprovechar toda la información que finalmente hemos logrado desarrollar con ellos, esto con el fin de desarrollar los productos que venimos haciendo y de apoyar los trabajos de los estudiantes. La pasantía de Juan Diego y Karen es el resultado a todo ese trabajo articulado que realiza la Universidad de Medellín con el SENA. Esa alianza estratégica tan importante se materializa cada vez que personas como estas llegan a esta institución a seguir creciendo en el ámbito profesional, pero además a crecer en el ámbito humano. Nos vemos en otra próxima edición de El Info.